qué tal chicos bienvenidos nuevamente al final de Tomb Raider Survival es así hemos llegado por fin al final tras dos años de subida de mi proyecto al final de este hermoso juego que lo hayan disfrutado y 36 días en total para completarlo y por último acá qué es lo que tenemos que hacer en la guía número 32 36 que diga derrotar al malo obviamente al malito de algunos juegos como siempre la mayoría de los juegos tiene un personaje que es el principal el malvado el malo del juego bueno no es no es la excepción acá también y vamos con ellos ya en la descripción y la imagen principal que les dejé al principio sale y le puse de hecho seguridad del abismo final ya y también les voy a mostrar las recompensas que otorga el juego al completarla al 100% y también a ver qué cosita a la sala oculta del juego que es algo muy muy extraño que algunos se lo olviden pero que yo se las voy a mostrar de inmediato ya continuamos como ven acá chicos lo había dejado tras tras derrotar al jefe al gran samurái a ese gran dote como de tres metros y dejamos la guía acá la anterior y continuo la combinación de de a ver cómo diría yo la combinación de de teclas o en mando si lo utilizas tiene que ser pero perfecta ya en el segundo saco para poder derrotar al malo al malo así que vamos con ello en la que es una lucha cuerpo a cuerpo ya y y ah a y y y y ¡Suscríbete! 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 Que se pondrá bien. ¿Qué ha pasado ahí arriba? Ya está. Ahora podemos irnos. Sí. Vámonos cagando lechas de ti. He sido tan ciega. Tan inocente. Durante años estuve resentida con mi padre. Dudé de él como los demás. Pero él estaba en lo cierto sobre tantas cosas. Ojalá pudiera decírselo ahora. Hay tantos misterios que antes consideraba meras fábulas. Pero la frontera entre mito y realidad es frágil y difusa. Debo encontrar respuestas. Necesito entender. No sé muy bien qué te ha pasado en la isla. Pero viendo tus heridas y la expresión de tu cara, creo que es mejor que no lo sepa. En fin. Pronto llegaremos. No voy a ir a casa. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para encontrar todas las recompensas y completar los desafíos pendientes. Ahora mismo el juego me mandó a este campamento que corresponde al bosque de la costa. Esta era una de las video guías principales, la número 2. Y me mandó acá, ¿vale? Ya, vamos a seguir. Obviamente vamos con las armas ya completamente mejoradas. Ya, por acá está. Tranquila, muchachos, que me estoy dirigiendo a la sala oculta, ¿vale? Muchos se confunden, pero tranqui, ¿vale? ¿Dónde estarán? ¿Hay algún premio extra? Bien. 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 En la tumba del aventurero, la primera tumba, ahí te vas a encontrar con una sala. ¿Ya, muchachos? ¿Ya, muchachos? ¿Ya, muchachos? Maldita sea, me saqué la madre. Ya, por acá está. Miren, esta es la sala, ¿ya? Muchos dicen acá ¿Pero qué es? ¿Por qué está tapado? Bueno, ¿se acuerdan mostachos? Que encontramos el lanzaranadas En el juego, más o menos A ver En la A ver, ¿cómo diría? En la fortaleza solari Ahí encontramos el lanzaranadas ¿Vale? Y recién podemos lanzar una granada A esta puerta Aquí está Ahí Ya está Listo Esto lo puedes hacer en mitad del juego En cualquier ocasión ¿Ya? Cuando te falten lo que son restos Porque mira Esto está lleno, pero lleno de restos ¿Ves? Mira, está lleno Esto es lo que es la sala oculta Acá hay un montón de cajas Por ahí se quema Se quema Se quema Bolsa Por ahí también Estas cosas Las puedo ir botando Con varios ¿Ves? Ahí con una granada Boto todo esto Y acá también Hay otro sector Con cajas Bueno Estas ya las boté Con una sola granada Y acá también Con un escopetazo Esto también cae Acá hay una Una caja fuerte También Puedes Ahí está Y recoges todo Absolutamente todo Si es que te falta algo ¿Vale? Miren muchachos Estoy recogiendo todo Esto lo puedes hacer tú A mediados del juego Si es que te faltan restos Para mejorar las armas ¿Vale? Ahí recoges todo Todo Y munición también Porque acá también hay Ven muchachos Hasta dejar la La sala Pero pelada No hay ningún Mira imagínense Quedan restos más Esa caja como queda ahí Deja en la caer Con un flechazo ¿Ven? Esta es la Sala oculta Es algo muy Sencillo Si a ti te faltaban Restos en el juego Simplemente ingresas acá Como te dije ¿Ya? Lo Lo haces con el viaje Rápido ¿Vale? Eso sería nada más Esperándoles Se haya gustado Todo lo que es el juego Muchas gracias A ustedes Los más de 3.020 Suscriptores Que me hayan dado La oportunidad De realizar Este proyecto ¿Ya? Un juego Tan Muy largo Que se me hizo Pero que no No hay problema Para mí Se viene Un nuevo proyecto Otro juego Más En diciembre Del 2022 Así que Déjenme Pensarlo bien Y se pueden Pasar por mi canal Revisándolo Cada Guía que hago O También Todo lo que subo ¿Vale? Directos Etcétera ¿Ya? Pueden revisar mi canal Cuantas veces quieran Nos vemos Y será Hasta otra Hasta otra ocasión Muchachos ¿Ya? Nos esperemos Tanto Vendrán Nuevos proyectos Y Guías Y videos Nos vemos Se me cuidan Se despiden Lo que es el Tío Hack Hasta la próxima Muchachos Chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.